¿Cuáles son los contenidos a estudiar para IPC de UA21 en la Cátedra Boacar? Ustedes saben que todos los contenidos que tienen que estudiar están contenidos en un libro que se llama Desenredando la Ciencia. Y bueno, la materia se divide en dos parciales, ¿no? Primer parcial y segundo parcial. El libro es bastante largo, pero ustedes no tienen que estudiar todos los capítulos, sino que tienen que estudiar determinados capítulos, que son los que vamos a ver ahora. En cuanto a lo que es el primer parcial, tienen que estudiar estos cinco capítulos que tienen acá, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 6. Como verán, algunos capítulos no entran, por ejemplo, en este caso el capítulo 5 no se estudia. Y bueno, lo que vamos a ver en la primera evaluación es básicamente lógica, ¿sí? Vamos a ver lógica, que es esta disciplina que nos permite, bueno, que nos explica qué son los argumentos, y dentro de eso vamos a ver qué es un argumento válido, qué es un argumento inválido, vamos a aprender a identificar los distintos componentes de un argumento, después vamos a ver los distintos tipos de enunciados, vamos a ver las expresiones lógicas, y de alguna manera vamos a ver cómo se formalizaría dentro de lo que es lógica. Después vamos a ver la diferencia entre argumentos deductivos e inductivos, y las vamos a poner en práctica, y finalmente llegamos a la parte de sistemas axiomáticos. La dificultad va creciendo a medida que van avanzando, es decir, que se van a encontrar con que el capítulo 1 es bastante fácil, y bueno, los capítulos siguientes son un poco más difíciles hasta llegar al capítulo 6, que es bastante complicado. Esto lo resalto sobre todo porque, ojo de no dejar todo esto para el final, porque si dejan el estudio para el final se van a encontrar con el capítulo 6 en los últimos días, y bueno, va a ser un dolor de cabeza porque es bastante complejo. Bueno, bien, esto sería lo que implica el primer parcial, y después pasamos a el segundo parcial, y en el segundo parcial tienen que estudiar 6 capítulos, que son estos que tenemos acá en pantalla, los capítulos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y en este caso no vamos a estar viendo lógica, sino que vamos a estar viendo filosofía de las ciencias. Entonces, no vamos a estudiar lógica, pero ya para el segundo parcial se supone que ustedes saben algo de lógica, por lo tanto vamos a estar poniendo en práctica muchos conocimientos que estudiamos en el primer parcial. Bueno, acá vamos a estar viendo filosofía de las ciencias, entonces vamos a estar viendo qué es una teoría científica, qué es una hipótesis, cómo hacemos para contrastar las hipótesis o las teorías, o sea, cómo hacemos para saber si están bien o están mal, por decirlo así. Vamos a ver distintas teorías al respecto, respecto a cómo evoluciona la ciencia, cómo funciona la ciencia en general, y vamos a terminar viendo algunas perspectivas más sociales o éticas respecto de la ciencia. Esto sería, en muy pocas palabras, lo que es toda la materia. Acá entonces tenemos en pantalla todos los capítulos que hay que estudiar, siempre hablando del libro Desenredando la Ciencia. Entonces esto sería todo lo que hay que estudiar para IPC UA21 Cátedra UACAR.